Bueno, bienvenidos a un video más de 90 más 1, en esta ocasión vamos a estar analizando el nuevo fichaje del Necaxa, Fabricio Formiliano. Así es, y bueno, antes de empezar el video les queremos recordar que se suscriban si les gusta nuestro contenido y que también le den un like si les gusta este video. Pues entonces, el nuevo defensa central del Necaxa, Lautaro Gianetti. Ah, no, verdad. Ese no llegó. Entonces este se llama Fabricio Formiliano, Tito para los compas. A ver, ¿qué más pueden decirle? Así le dicen. Tiene 28 años, es uruguayo, ya ven que ahora Necaxa se está reforzando con puro uruguayo y bueno, también mide un 85, entonces es un tipo alto, fuerte, que esperemos que ayude mucho para ganar balones aéreos. Su nacionalidad, como bien ya lo dijo Checo, es uruguaya, pero también tiene la nacionalidad italiana, como es el caso de varios jugadores sudamericanos. Entonces eso también le viene bien a Necaxa, por si quiere en un futuro venderlo a Europa, que lo veo complicado, pero bueno. Que en su etapa temprana, juego profesional, estuvo formándose en Argentina, ¿no? Pero luego ya regresó a la liga uruguaya, al Peñarol. Que es donde más tiempo ha estado jugando y donde obviamente ha tenido más éxito. Sí, y bueno, es un defensa central y es su única posición, a diferencia de Agustino Oliveros, que además de ser defensa central, juega bien por los laterales, Formiliano pues es un defensa central, pues es su única posición. Estaría interesante investigar ahora con qué agencia de representantes y jugadores está trabajando en Necaxa, porque obviamente ya no está trabajando con la AIM Sports que era chilena, ahora está trabajando más bien con una uruguaya. Estaría interesante luego por ahí traerles el dato. No, y ojalá que rinda frutos. Digo, apunta a que va a ser el jugador titular en esa posición. Lo malo es que llega ya empezado el torneo, entonces a ver cuándo lo empezamos a ver jugar. Bueno, pero llega en la jornada 2, ya desde... ¿qué día fue? Desde el lunes ya está aquí en Aguascalientes, subieron la foto. Probablemente antes, creo. Subieron ya una foto de él en un entrenamiento, entonces pues ya está con el equipo. Y pensando en la lesión que tuvo Quintana en el partido anterior, pues quién sabe y ya lo vemos jugando en el partido contra el América. Que cuando estén viendo este video, pues ustedes ya van a saber si jugó o no. Y bueno, llega como compra definitiva por 3 años con un valor en Transfer Market de 848 millones de euros. No, no, no. El fichaje más queda en la historia del fútbol internacional. O sea, según Transfer Market, ese fue el valor por el cual Mecaxa lo compró. 850 mil. No es su valor de mercado. Por ese valor lo compró Mecaxa según Transfer Market. Pero sí, 848 mil euros. Pero bueno, sus principales cualidades, ahí lo estuvimos investigando un poco. Y bueno, es Defensa Central, juega muy bien afuera del área, tiene un juego aéreo muy bueno a la ofensiva y también a la defensiva. Digo a la ofensiva porque también tiene varios goles, ahorita vamos a estar mencionando cuántos han notado en su equipo actual, bueno, anterior que es Peñarol. Pero también tiene buenas cualidades anticipándose a las jugadas y en el área, dentro del área es donde menos lo vi bien, pero aún así pues, o sea, está, o cumple. Sí, pues de hecho en Peñarol anotó 17 goles y tuvo 147 partidos jugados. Era un titular indiscutible en el equipo, que no le fue mal en los últimos años. Sí, porque 17 goles para un Defensa Central, pues sí es demasiado, la verdad. Y también ya estuvimos viendo ahorita antes de grabar el video algunas jugadas de sus goles y la verdad son buenos goles. O sea, no es nada más que le caiga el balón y la remate y ya no. O sea, se ve que sí tiene muy buen juego aéreo. Y bueno, también con Peñarol llegó a ganar bastantes cosas, como tres ligas, dos copas y una supercopa. Y también tiene algunos títulos internacionales. Entonces, el más destacado es un oro de los Panamericanos. De hecho, la final fue contra México. En Canadá fueron los Panamericanos del 2015, creo. Sí. Sí, ¿no? Un oro e inclusive, bueno, tiene algunas distinciones individuales. Sí, que fue parte del once ideal de ese torneo. Era un partido, bueno, los Panamericanos se juegan sub-22, entonces era cuando estaba muy joven, pero pues vimos también algunos de los nombres que todavía estuvieron en ese momento con la selección mexicana en esos juegos. Y yo no recordaba a Spiricueta, ¿cómo se llama el otro? Bueno. Marco Bueno. Marco Bueno. Entonces, ellos desaparecieron un poco, sin embargo, a Formilera no le ha ido bien. Así es. Y bueno, comentábamos poquito antes de grabar este video que no llega a lo mejor en su mejor temporada. En este año, pues nada más ha jugado cinco partidos. Y parece ser que su mejor temporada la tuvo allá en el 2018. Pero bueno, no es tan lejano. Tiene mucho que dar. Aunque lo que sí es que sí llega con ritmo, porque justo la semana pasada, bueno, antepasada, para cuando estén viendo este video, jugó un partido de Libertadores. Que inclusive lo ganó. Bueno, sí, no llega de vacaciones y a empezar apenas a agarrar ritmo, sino que llega, pero de otro equipo. El chiste es que se acople bien al estilo de juego de México. Sí, exacto. Lo que sí es que sí se va a tardar un poco en acoplarse, pero bueno, trae ritmo de juego. Y bueno, yo tengo una pregunta antes de pasar a las jugadas. ¿Ustedes creen que sea el último refuerzo que tenga Necaxa en este torneo? A lo mejor viendo cómo fue el funcionamiento del equipo en la jornada 1 contra Santos, podría llegar alguno más. O sea, hablaba de que ya era el último, pero yo creo que puede llegar alguno más en la ofensiva. Yo creo que va a estar dependiendo si se dan algunas salidas, pero hoy por hoy me parece que es el último que llega. Hablando más específicamente, yo creo que te refieres a Brian Carvalho, ¿no? Si se da la salida de Brian Carvalho, yo también vi por ahí que ya tiene Necaxa sondeado, no, un delantero. Ah, un delantero. Sí. Pues bueno, nos quedamos entonces con las jugadas de Fabricio Formiliano. Gracias. 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 planes muy grandes para este canal y nos ayudarían bastante apoyando acá abajo en los comentarios también nos vemos a la siguiente se vienen cosas grandes se vienen cosas grandes ponerme en mi